Esta cubierta mi maría, no hay maría de mi corazón Y por todo creer, no hay maría de mi corazón Ay, María, ay, María, dé mi corazón Yo te quiero tanto, María, ay, María, dé mi corazón Y por todo creer, no hay maría de mi corazón María, ay, María, de mi corazón Ay, María, ay, María, de mi corazón María, ay, María, de mi corazón María, ay, María, ay, María, de mi corazón María, ay, María, ay, María, ay, María, de mi corazón